6 autos que te dejarán muy muy pobre. La primera de ellas es la Jeep Compass y este es uno de los peores productos de Jeep considerado por los propietarios y también gente que ha estado dentro del mundo automotriz y conoce este vehículo. Este auto se seguirá vendiendo bajo la misma configuración y pretensiones en el año 2023 y pues ser una competencia de la Toyota RAV4 podría ser en el mejor de los casos, pero tiene una considerable mayor cantidad de problemas mecánicos y electrónicos, cosa que es una verdadera lástima porque el Jeep Compass sería una buena opción. A mí me gusta el auto, vendría a ser la Jeep citadina, la Jeep famosa, la Jeep popular, la Jeep que todo el mundo puede tener, pero pues lamentablemente está llena de problemas y no solamente lo digo yo, sino un montón de gente que ha tenido este vehículo y también las generaciones pasadas que dicen que es un vehículo realmente problemático y que da muchísimos, pero muchísimos dolores de cabeza. Jeep Compass, repito, es un buen concepto. Este auto se fabrica a partir del año 2006 y es un motor delantero transversal con capacidad para 5 personas, tracción delantera o integral dependiendo de la versión, la emisión automática convencional, cosa que es positivo y actualmente se encuentra en su segunda generación. Incluye motores desde los 1300 centímetros cúbicos turbo cargado de 150 caballos de fuerza hasta los 2000 centímetros cúbicos turbo cargado de 170 caballos de fuerza en sus versiones mejores equipadas. Este vehículo, repito, su concepto, lo que podría haber llegado a ser y todas las cosas buenas que pudo haberle traído a la marca, fueron superadas por su gran cantidad de problemas mecánicos, electrónicos y que al final realmente fueron una verdadera pesadilla. Si tú te animas a comprar uno de estos vehículos, déjame decirte, déjame considerarte que lo más probable es que te vuelvas una persona muy, muy pobre, porque vas a tener que arreglar este vehículo, especialmente si te pones necio y te pones terco de comprártelo a pesar de todas las advertencias que no solamente yo, sino el mundo entero te está haciendo una excelente claridad con respecto al suelo, repito, este vehículo compite con la CR-V, con la Toyota RAV4, con la Subaru Forester, si es que la compras en tracción integral y pues es ese segmento especial de vehículos, de camionetas que la gente respete y que la gente quiere, pero pues lamentablemente la Jeep Compass fue una mala apuesta mecánica y electrónica, lamentablemente. Otro vehículo que también se supone que te deja muy pobre es la Subaru Evoltis, porque también tiene grandes problemas de sistema eléctrico y no es un sistema eléctrico cualquiera, es un sistema eléctrico muy complicado, intrínseco y costoso, sobre todo es tu último, muy, muy costoso y si pues pierdes la garantía y tu Subaru Evoltis sigue funcionando mal, lo más probable es que, repito, si te pones necio, si te pones terco y la quieres arreglar y la quieres contigo, lo más probable es que termines muy, muy pobre. Además, y muy aparte de su sistema eléctrico, también se ha considerado la transmisión como un tema problemático. Esta es una SUV de tres filas de asiento presentada en el año 2018 y es un auto que equipa motor delantero tipo Boxer, con 2.400 centímetros cúbicos, turbo cargado de 260 caballos de fuerza y transmisión automática CVT propia de Subaru. Incluye en todas sus versiones extracción integral Symmetrical All-Wheel Drive, desarrollada también por Subaru y hasta la fecha no cuenta con ningún facelift ni tampoco ninguna generación. Repito, es un vehículo problemático, bien conocido por el tema de la electricidad, la electrónica, y pues para mí, lamentablemente, también es una buena propuesta porque es una SUV de tres filas de asiento, como hace años no se veía desde aquellas épocas donde Subaru fabricaba la Tribeca, nos trajo de vuelta un auto excelente, sin duda alguna, pero también lamentablemente un vehículo que por lo general también ha reportado tener duros problemas del sistema eléctrico y no es cualquier problema, es un problema que podría poner en jaque toda la funcionabilidad del vehículo, su seguridad y en general su rendimiento. La Subaru E-Volt es un buen vehículo, es un buen prospecto y es una buena proyección claro que sí, es más, mucha gente me ha dicho que también ya arreglaron este problema para un nuevo avance, que tuvieron una nueva fabricación, una nueva tanda de los Subaru E-Volt pero pues, ¿qué hacemos con las primeras tandas? Las primeras personas que creyeron y que pues apostaron por la marca y por el modelo van a quedar un poquito decepcionadas al saber que posiblemente podrían tener problemas eléctricos que muchas veces la garantía no quiere cubrir. Otro vehículo que también te dejaría pobre es el Mini Cooper de cualquiera de sus generaciones y por supuesto cualquiera de sus variaciones. Todas las fuentes de información que he encontrado tratan de separar al Mini Cooper clásico del Mini Cooper que se fabrica a partir del año 2000 que ya es fabricado y controlado por BMW. Si nos referimos únicamente al nuevo Mini que está viendo en pantalla que se fabricaron a cargo de la compañía alemana, se desprende como el icónico el Mini Cooper regular, el Mini Cooper modern. Este modelo es un representante más pura dejando de lado a todas las variantes del propio Mini, es decir, el Mini Cooper vendría a ser como su mayor exponente. Este es un hatchback de 3 o 5 puertas de espacio extremadamente reducido y es considerado como el mejor hot hatch de toda la historia. Es un vehículo que tiene una excelente proporción y unos excelentes motores que van desde los 1.400 centímetros cúbicos turbo alimentado de 120 caballos de fuerza que para mover a este pequeño y ligero auto están perfectos y también encontramos hasta los 2.000 centímetros cúbicos de aproximadamente 300 caballos de fuerza en su versión John Cooper Works. También es un vehículo muy pero muy problemático especialmente en sus partes de recambio porque no es que no necesite, siempre necesita un recambio nuevo, necesita alguna tensión, alguna inversión y por lo general para atender, mejorar, mantener un Mini Cooper de estas características es difícil conseguir los repuestos de recambio porque además de ser costosas hay que esperar un buen tiempo para que las importen y por lo general este servicio de importación también cuesta bastante dinero. Así que si quieres volver una persona pobre, no importa cuánto trabajes, por lo general te puedes comprar un Mini Cooper cualquiera de sus variantes y vas a terminar también con un verdadero dolor de cabeza. Otro auto genial que también gasta mucho dinero y te puede dejar pobre no solamente cuando lo compras sino también cuando lo usas es el Volvo XC40. Este es un auto todo terreno del segmento C producido a partir de finales del año 2017. Cinco plazas con motor delantero transversal y utiliza una plataforma llamada CMA que comparte con muchos modelos de la empresa China Yil. Este modelo se ubica por debajo de la XC90 y de la XC60. Ofrece motores transversales de 2000 cm³ y 247 caballos de fuerza y un diésel también 2000 cm³ de aproximadamente 190 caballos de fuerza, ambos con tracción delantera o a las cuatro ruedas dependiendo de la versión. No es necesario que te diga la cantidad de problemas que la marca Volvo está teniendo en los últimos tiempos de durabilidad, de resistencia, transmisión, motores y sistema eléctrico. Así que si quieres arreglar todo esto y mantenerte a la par de tu Volvo XC40, lo más problema es que termines pobre antes de que puedas terminar de repararlo. Otro auto que también te deja muy pobre es el Audi A4. Este es un auto del segmento D, fabricó desde el año 1994 y está basado en la plataforma B del grupo Volkswagen. Incluye motores delanteros transversales con tracción delantera y hasta la fecha va en su quinta generación. Incluye motores desde los 1400 cm³ con tecnología TFCI de 150 caballos de fuerza hasta los 2900 cm³ también con tecnología TFCI de 450 caballos de fuerza y se puede elegir transmisión automática o manual. El problema con el Audi A4 es su transmisión Stronic de doble embrague y 7 marchas que suele presentar inconvenientes al pasar los años. Así que si tú quieres un Audi A4 para la posteridad, lo más probable es que te vaya muy, muy mal. El último auto que te va a quitar todo tu dinero a cada rato y en cada momento es el Volkswagen Passat CC. Este auto ya es de segunda mano y fue un automóvil de turismo del segmento D. Reproducido desde el año 1973 hasta el año 2002. Tuvo 8 generaciones en total con relativo éxito comercial. Tuvo una gran gama de motores, variaciones y especificación. Pero el gran problema que tenía este auto es que también tenía incluida una de las más nefastas generaciones de las transmisiones en su momento que Volkswagen comercializaba de modelo DSG. Muy problemática, muy, muy, muy cara de reparar y de mantener y es un vehículo que solamente puede ser problema importante en la transmisión DSG. Es que mucha gente simplemente se cansó, se aburrió de andar invirtiéndole, gastándole este auto y siempre tratan de advertirle, de decirle y de mostrarle a las demás personas que puede ser un grave error que comparte uno de estos vehículos porque podría ser uno de los más grandes errores financieros que puedes tener si es que no lo piensas con detenimiento. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. 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 Gracias.